Reina Álvarez es el nombre que el artista Rubén Reina ha abrazado después de un proceso de definición que lo llevó a aceptarse como Muche, un término de la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec que hace referencia al hombre que asume roles femeninos de manera social, sexual y personal. Luego de vivir un año y medio en Canadá, el artista oriundo de Tehuantepec regresó a Puebla para estrenar el monólogo Historia de una reina zapoteca con el que, de cierta forma, abraza esa feminidad. ¿Cómo estábamos viviendo en una burbuja? Bueno, esta COVID me permitió regresar a casa de mis papás y en casa de mis papás me sucedieron dos eventos adicionales, que es conocer la teoría acerca de cómo operar el racismo en México y darme cuenta que toda mi vida había sido racista conmigo misma y homofóbica con mi persona. Ese proceso llevó a darme cuenta que toda la vida he estado pretendiendo ser alguien que no quiero ser y eso me ha llenado de frustraciones de no alcanzar los estándares que se necesitan para ser exitosa, para ser persona de mundo, para ser este ciudadano contemporáneo que tendría que ser. Eso fue un detonante y el otro detonante es esta búsqueda incansable de lo que creemos que es el amor de pareja. Y ya, estando allá, yo ya detectaba que sufría por no tener una pareja, sufría porque dentro de estos estándares esquemas yo quería reproducir, quiero tener una pareja. Y después me di cuenta que eso estaba gastando mucha energía de mi parte y que ya no lo quería sentir. Además de darse cuenta del racismo del que era presa y de la necesidad que sentía por una pareja, Reina se percató de la manera en que vivía en Puebla, como si fuera una burbuja y el modo machista en que guiaba sus relaciones afectivas. Paralelo a lo personal, Reina también se percató que eran necesarios cambios en su práctica teatral. Por supuesto que estoy a favor del matrimonio igualitario, de la igualdad de los derechos, a favor del aborto, a favor de las humedias, porque esa es parte de mi trabajo. Pero en la escena, hoy reconozco que generalmente yo abracé el jared porque era eso que no podíamos hacer cuando trabajábamos para el teatro. Era eso de que tú no te puedes poner una pelita porque no eres un actor, porque solo te vas a casar. No puedes, o sea, maquile, que no te puedes usar tajoniza. Y yo encuentro que genuinamente mi espacio para poder hacer este cruce hacia el otro género y transformarme en lo que conocemos como una figura femenina. Era a través del cabaret y eso era lo que me movía. Reina supo entonces que, desde el teatro, era necesario contar su historia para que quizá alguien empatara con ella. Surgió entonces historia de una reina zapoteca que fue creada en Canadá. Uno busca a sus iguales y alguien me escuchó, alguien escuchó mi historia de vida. Estábamos en una fiesta y me acuerdo que ella de repente estaba llorando, así como me estoy contando, ella estaba llorando y me decía, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, no sé qué voy a hacer, pero yo te voy a ayudar. Y meses después, un buen día me dijo, hay un festival aquí en Edmonton, que es el Fringe Festival. Entonces el Fringe es un lugar donde llegan todos los artistas que están fuera de ese circuito, propuestas, y la gente que va a ver el festival sabe que puede encontrarse cosas buenas, cosas malas. Y entonces en esta ocasión fueron como, creo que fueron 260 horas en 11 días, no sé muy bien cuánto es el número, y ahí va mi propuesta, ahí fue la única en español. Fue en el escenario del Fringe Festival, donde Reina presentó historia de una reina zapoteca, en la que deja ver los elementos de esta transición personal, además de la cultura, las experiencias, y el contexto de su historia personal y familiar. Omoshoku descubre que finalmente todo el mundo se da cuenta que es, este, pues que es mushe. Pero él ni siquiera sabe que es ser mushe. Pero entonces todo lo empiezan a malmirar y a señalar, y a burlarse, y a violentarlo, él sin saber, sin darse cuenta por qué. Porque nada más por existir, y huye de ser eso. Huye de querer ser mushe, de no querer ser indígena, porque eso le ha afectado a toda la vida, o sea, pareciera que está mal en su mismo círculo, ¿no? Y ahí es el inicio de la historia, y sobre eso se desarrolla, básicamente es una anécdota. Pero mi premisa es, más allá de querer tener un discurso, oír lo que quieras, contar una historia. O sea, a mí me parece que el hecho teatral es este momento donde tú vas al lugar donde va a suceder, se apagan las luces, y entramos en una ficción, en una convención, en donde tú crees lo que yo te voy a decir, y tú también estás dispuesta a poner de tu parte para imaginar y entrar en la convención. Y en ese punto intermedio es donde creo que sucede el hecho teatral o la magia teatral. Entonces, solo busco esa conexión, solo busco contar una historia dentro de mi manera más honesta. Hoy, pues, quiero contar esta historia y conectar con quien me está viendo. También presentado en Puebla, el monólogo Historia de una Reina Zapoteca lleva a Reina a aceptar que es mushe a la par de su origen indígena y hasta su color de piel, aspectos que estudiará en el posgrado que cursará en Canadá, país al que regresa en un par de semanas. Y ahora, no solo meto mi mano, o sea, meto mi cuerpo completo al fuego, es decir, muchas veces el hecho de que fuera abiertamente homosexual, el hecho de que fuera moreno, el hecho de que fuera incluso de orgullosamente decir, o sea, sí, estoy apoblanada, pero yo soy de Tehuantepec, ¿no? Porque eso siempre es algo que lo he dicho y que me hace siempre decir, ay, no, es que tú eres de Oaxaca, no, soy de Tehuantepec, ay, es que Tehuantepec es otro país, ¿no? O sea, han sido cosas que determinan para decir, no, tú no puedes acceder a estas posiciones, ¿no? Y entonces abrazar eso y decir, sí, eso ha sido mi vida, y tanta pretender que no lo soy, es lo que me ha causado tanta frustración, es lo que me ha alcanzado no llegar, es lo que me ha hecho que yo en el escenario me sienta como una más. Una vez que yo abrazo totalmente mi feminidad, una vez que yo decido, voy a cambiar mi nombre, voy a abrazar a quien siempre he sido, voy a utilizar un huipil que ha usado mi abuela, que ha usado mi mamá, quiero reconocer que, que, que pues yo, yo crecí en la chingada tierra, dicen en mi pueblo, uno donde quiera, donde quiera que vaya, no puedes olvidar donde está enterrado tu ombligo, ¿no? Porque cuando naces cortan tu ombligo y lo entierran en el jardín ahí, y ahí aunque digas, ay, ahora yo vivo en las lomas, no es cierto, tú vivías en Análco, ¿no? Tú eres de Análco, así, o sea, ese es como el ejemplo claro, no puedes negar donde es, y abrazarlo y orgullosamente decirlo, sí soy esa persona, me ha hecho sentirme más pleno en el escenario, más pleno en la vida diaria, más decir, sí es cierto, solo lo hacía como por mero gusto o cabaretero, pero ahora que lo aterrizo, yo me he librado de tanta frustración, y cuando regreso al escenario, siento que hay una conexión genuina con la gente. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional, y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.